Y vamos a hablar acerca de Tiago, ayer les contábamos sobre esta tragedia, con declaraciones del dueño del hotel, donde este joven terminó precipitándose desde el sexto piso. ¿Estamos con amigos? Sí, exactamente. Recuerdo, mencionaba recién al dueño, que dijo, es un milagro. No nos explicamos cómo está vivo, y Tiago no solamente está vivo, sino que se recupera, pero queremos conocer más acerca de cómo está y también de cómo es, Tiago. Por eso, con Natalia Mejía Saldaña vamos a intentar conocer acerca de su historia, Nati. Así es, bueno, Tiago tiene una banda de música y estamos con tres de los integrantes, tres de los amigos, una banda de música que ya tiene dos años, y ellos son los amigos del barrio, aquí de Zona Sur, que lo conocen desde muy chiquito, y comparten muchísimas cosas con Tiago. Estoy con Poli, estoy con Maxi y también con Ema. Y queremos conocer qué información ustedes tienen, sabemos que están en contacto con la familia, que se está recuperando. ¿Qué nos podés comentar, Poli, de Tiago, en este momento? Bueno, primero, gracias por venir. Hasta ahora lo que se sabe de Tiago es que permanece en terapia intensiva, está transitando las primeras cirugías y está estable. ¿Qué fue lo que pasó esa madrugada en Bariloche? Lo que pasó, básicamente, los chicos volvían del hotel, perdón, del boliche, estaban en las habitaciones del hotel, se estaban pasando comida entre las habitaciones, por las ventanas, y Tiago se asomó, se paró en el descanso de la ventana, sería, se asomó para dar una hamburguesa y se resbaló y, bueno, se cayó. Cuando se cayó, se acercaron los coordinadores para ver cómo estaba, y él en ese momento, ¿cómo se encontraba? Él, bueno, él se encontraba consciente, no perdió nunca la conciencia. Según los testimonios que me dijeron los compañeros de él, por lo que pude hablar, respondía todo lo que le decían las coordinadoras. En el momento se quiso sentar, pero no pudo porque, básicamente, el cuerpo no le... No, 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 no podía. ¿Cómo es Tiago? Son amigos de hace mucho, conforman una banda. ¿Cómo es él? Bueno, el Tiago, la verdad, que es alguien así muy activo, que es de hacer esas cosas. Nosotros, yo soy amigo de él hace bastante poco, bueno, hace más o menos dos años y medio. Ellos dos son amigos de más chicos y, bueno, nada, nos conocimos por eso, por la música. Compartimos muchos momentos con eso y, nada, a partir de eso nos empezamos a conocer. Él es así, una persona de hacer bastante locura, la verdad. Esto se fue un poco de control, pero él, la verdad, es alguien muy bueno, muy compañero, siempre firme y, bueno, nada, fue algo muy triste la noticia. Ema también compone y forma parte de este equipo, de esta banda, de este grupo de amigos. Son la mujer de la banda, dicen los chicos. ¿Qué también podés decirnos de Tiago? ¿Cómo es como compañero? Tiago es un compañero increíble. Es muy fuerte, siempre se mostró. Y siempre es de hacer estas locuras, siempre va al extremo. Y esta vez, bueno, se le fue de las manos, así como dice Maxi. Y, bueno, pasó lo peor que pudo haber pasado, pero gracias a Dios, un milagro que esté bien. Que es lo mínimo que le pudo haber pasado, lo que le pasó. ¿Qué le dirían a Tiago Poli, vos que lo conocés desde chiquito, que conocés a su familia, que, bueno, nos contabas la relación que tenés, no solamente con los padres, con la abuela, con las hermanas de Tiago? ¿Qué le dirías a él? Yo, bueno, nada, eso, como decían los chicos, Tiago es una persona excelente, es mi mejor amigo. Siempre lo tuve muy presente, en todo momento. Y sí, es verdad que se fue un poco de las manos, pero a pesar de eso, la verdad que eso ya no... Para mí no tiene mérito, hay que ver cómo siguen las cosas ahora. Y yo le diría que lo quiero un montón, que es mi hermano, y a la familia, bueno, acompañándola en el sentimiento, tanto también con las cosas que necesitan, que los que estamos acá en Rosario les podemos dar una mano. Y esperando su pregunta llegar acá. ¿Tiene hermanos, Nati, Tiago? Apenas se puede abrazarlo, caernos un poco de risa y nada, hacer lo que hacíamos antes. Tiene dos hermanas, Tiago, ¿no? Sí, tiene dos hermanas chicas. Más chicas. ¿Qué edad, las hermanas de Tiago? La más chica tiene cuatro. Ay, chiquita. Y la más grande tiene once, doce. Aproximadamente. Sí, sí. Dentro de poco tenían fechas también para poder tocar, para poder compartir. Sí, la verdad que dentro de poco teníamos unas fechas que eran muy importantes para nosotros, que bueno, que Tiago también se esmeró muchísimo, le metió mucho empeño, a ver, él estaba muy comprometido también, muy responsable para volver de Bariloche y ponernos a ensayar con las fechas. Era algo que a él le importaba mucho. Y bueno, nada, las fechas que teníamos realmente estábamos muy preparadas. Y esto fue algo muy triste lo que pasó porque él es alguien muy responsable que, la verdad que lo que pasó, hay mucha gente que piensa que es algo, no sé, por falta de educación en la casa o por algo de él. Y la verdad es que fue un accidente, es lo que pasó, fue un accidente. Yo estoy seguro de que él nunca en ningún momento, obviamente no pensó en eso, que iba a pasar eso. Y bueno, pero fue un accidente, realmente. Sí, Maxi, te escucho. Curiosidad, ¿qué toca Tiago? ¿Qué instrumento toca y qué hace la banda? Yo tengo esperanza que en poco tiempo podamos verlo tocar, el instrumento que él tanto le gusta, y ver a la banda con todos los integrantes. Bien, bueno, ¿qué es lo que hace Tiago? ¿Qué instrumento toca? Él en realidad, en nuestra banda, canta. Es el vocalista. Sí, es el vocalista. Hacemos algo más pesado, rap, hip hop, pero él en general es un músico, pero buenísimo. Compone también, ¿puede ser? Compone, sí, también. Y en el conservatorio también estudió piano, o sea que sabe de todo un poco, básicamente. La verdad que tiene una inteligencia, pero gigante. Me decían que también es muy responsable en la escuela, es muy inteligente y le va muy bien. Sí, eso es lo que contaba, pero sí, sí, ya de por sí era una persona muy inteligente y nada, sí, se llevaba muy bien con todo el mundo, no tenía bronca con nadie. Hoy estarían volviendo de Bariloche los compañeros, ¿no? ¿O ya llegaron? ¿Qué se sabe? No sé con certeza si llegaron o no, pero sí que alrededor de las 4 de la tarde emprendieron la vuelta, pero sí, básicamente eso, ya estarían por acá. Bueno, esperemos que en unos días entonces se pueda reencontrar, no solamente con sus compañeros de escuela, con su familia, con sus hermanitas, sino también con la banda, porque me decían que tienen ganas de ensayar, de volver a estar contigo lo antes posible. Sí, sí, la verdad que, bueno, teníamos muchas ganas de volver a ensayar, como dijo ella antes, bueno, hacemos algo más pesado, hacemos New Metal, esa época de los 2000, Linkin Park, Yagente Majin, todas esas influencias, y bueno, nada, lleva mucho tiempo de ensayo, él muy vocal, tiene mucha técnica, lo que decía, es alguien muy responsable, muy buen músico, toca todos los instrumentos, básicamente, y bueno, nada. ¿Y cómo son esos ensayos, esos momentos en los cuales se juntan todos y ensayan? ¿Cómo son? ¿Cuántas horas están juntos? La verdad, solemos ensayar entre dos a tres horas, ensayamos acá en el conservatorio, el conservatorio que siempre fuimos, nada, la verdad es una locura los ensayos, siempre tirando ideas, aportando, más que nada cuando componemos canciones, que es algo capaz que propone él, propongo yo, y Teo va dirigiendo el ensayo, es alguien muy activo en ese sentido, y muy buen músico. Gracias, chicos. Bueno, hasta allí escuchábamos la palabra de los amigos, de Poli, de Maxi, de los integrantes de esta banda, KIA se llama, y están esperándolo a Tiago, no solamente ellos, sus compañeros, sus familiares, bien como decíamos, y esperemos que dentro de poquito pueda estar nuevamente aquí en la ciudad de Rosario. Excelente, Nati, bueno, un abrazo grande, sin dudas, para los amigos, esperamos esta pronta recuperación, y vamos a seguir de cerca, ¿no?, el parte médico allí desde Bariloche, ¿no? Porque, en principio, lo que es el traslado de Tiago no ha trascendido, ¿no?, hasta el momento esa información, ¿no? Sí, me parece que va a tener que ver un poco con su evolución y su recuperación, por ahora está bien atendido, y la vida le dio otra oportunidad, ¿no?, a Tiago, que evidentemente no le llama tanto la atención a los amigos, porque solía tener esas cosas, a lo mejor de travesuras, o desafiantes, o algunas locuras, que la verdad terminaron muy mal, pero por suerte va a tener otra chance como para medir los riesgos, entendemos que muchas de estas cosas que hacía, a lo mejor no medía los riesgos, y ahora tendrá la oportunidad de ser un poquito más precavido, después de conservar, ¿no?, toda esa locura linda que tenía y que transmitía ahí a los integrantes de la banda. Y que cuanto antes esté arriba de los escenarios, no hay dudas de eso. Gracias, Nati. Gracias, Nati, volvemos en minutos. Ojalá que sí. Hasta pronto.